Las bolsas de todo el planeta se desploman. Los parques europeos han abierto en rojo tras el miércoles negro en Wall Street. Frankfurt y Londres abrieron con pérdidas de más del 1,30%, París y Madrid de más del 1,5%. La subida de los tipos de interés en Estados Unidos y las críticas del presidente Donald Trump a esta política han provocado una ola de pánico. En realidad es una corrección que hemos estado esperando durante mucho tiempo, pero no estoy de acuerdo con lo que está haciendo la Reserva Federal. Creo que la Fed se ha vuelto loca. El efecto dominó negativo en Wall Street afectó a las bolsas de Latinoamérica y este jueves ha golpeado a las asiáticas. La bolsa de Tokio cerró con una bajada del 3,89%. La bolsa de valores de Hong Kong también perdió casi un 4%. La de Shanghái se desplomó más de un 5%.